Largaron el clásico Río de la Plata Sale a hacer la delantera por dentro el 1 Naipedouro Viene ganando terreno rápidamente Busca la vanguardia 2 a Marruca Más atrás se viene desempeñando por el lado Tio la pista busca de los puestos vanguardia 9 Emanuel Han descontado ya los primeros metros de la prueba Y lo viene haciendo echando hacia adentro El competidor número 9 Emanuel en la delantera Luego viene ganando terreno rápidamente Por el lado exterior de la pista Número 3 Sauluk ha pareado este Viene corriendo el 2 a Marruca Los competidores se enfrentan ya La señal indicatoria de los 600 metros Lo viene haciendo por dentro el número 9 Emanuel Que enseña el camino En su busca viene ganando terreno rápidamente Por el lado exterior de la pista 2 a Marruca Por dentro se viene filtrando el 1 Naipedouro va a buscar el puestos vanguardia Abierto corre el 3 Sauluk Y por el centro la pista larga carga No hace el 7 sin par Que va resididamente en busca de la vanguardia Les cuentan los competidores Los últimos 150 metros de carrera Y por el lado exterior de la pista Viene dominando la prueba El competidor número 7 sin par Descuenta ya los últimos 50 metros Para el disco El 7 sin par Corre ya con el triunfo asegurado Seguido por el 3 Sauluk Que lo hace abierto ¡Encruzaron el disco! ¡Encruzaron el disco!